Cerro San Cristóbal, el cerro tutelar de Lima. La espiritualidad del mundo prehispánico asumía que todas las presencias naturales estaban llenas de divinidad o eran entidades divinas en sí mismas. Los cerros especialmente eran dioses poderosos, creadores y protectores. A algunos se les daba el nombre de Apus, es decir, señores protectores de ciertas localidades. Ese es, al parecer, el caso del Cerro San Cristóbal. Lleva el nombre de un santo que cargó al niño Jesús en sus espaldas para atravesar un río y al que se encomendaron los españoles en un asedio de manco inca a la recientemente fundada ciudad. Pizarro, el conquistador, nombró así al cerro y construyó una cruz y una capilla encima por haberlo salvado. Lo que hizo es finalmente un reflejo de lo que sucedió con el proceso de la conquista. Una ideología se estaba colocando sobre otra. El sincretismo se encargó de que ambas cosas sobrevivan funcionadas en una especie de convivencia natural. El cerro es, durante la Semana Santa, escenario de un Cristo popular que carga la cruz en vivo hasta su Golgota y a la que miles de limeños acompañan. Y a la vez, los fieles dejan en cada estación una pacheta, una pequeña piedra símbolo de sus sacrificios y veneración tanto al cerro como a Jesús. Y la cruz sigue ahí, aunque una nueva construida en la década de los 20 del siglo pasado, vigilando y protegiendo al limeño. Y lo hace junto al cerro, dos símbolos distintos, un mismo atrio. Cerro San Cristóbal, el cerro de tutela limeña. Cerro San Cristóbal, nuestra Lima del Bicentenario.